buenos días queridos amigos aquí 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 preparando la alumbrada para comernos unos taquitos, unos deliciosos taquitos que nos hizo mi tía Angelina para el camino dijo mi negrito vamos a parar a calentarlos aquí y comernos mire tía porque no llegamos temprano a gusto aquí a la orilla del cerro no te tome de espaldas mi vida